y hola que tal a todos amigos y amigas de youtube como están en el vídeo de hoy mis amigos vamos a hablar de un tema bastante preocupante que está pasando actualmente alrededor de arc survival ascended y es que en las últimas semanas ha estado perdiendo bastante comunidad los números son rojos tristemente mis amigos para un juego que nos promete tanto la verdad no quiero cargar toda la culpa para nuestro lado como clientes porque también wilker la ha cagado en muchas ocasiones no se entregan las actualizaciones tarde no tienen un contacto con la comunidad como lo tenían anteriormente que creo que eso le da un valor bastante importante al juego amigos los desarrolladores prefieren ya callarse porque saben que al momento de que mencionan que x cosa se va a retrasar la gente se molesta y se les deja ir ya más personal a ellos entonces es algo que sinceramente amigos no es sano para ninguna de las dos partes yo estaba pensando el otro día que estaba en directo porque también me lo dijeron oye qué ha pasado con el survival of the fitness a lo cual pues yo me meto y veo que no está y si es como de what the fuck pero qué ha pasado no o sea en qué momento lo han quitado yo la verdad que estuve varios meses perdido amigos no jugaba y la verdad que no supe ni cuándo lo metieron ni supe cuándo lo quitaron vale yo en aquel directo les prometí que iba a investigar para comentarles el por qué lo habían quitado pero por ningún lado nos dicen amigos qué fue lo que pasó si en algún momento va a volver pero al parecer todo se debe a que hay una o había más bien una muy muy baja población de gente jugando en esos servidores y nomás estaba gastando el dinero de okis en tenerlos prendidos la verdad es una situación bastante triste pero que desde la vez pasada en arc survival evolved yo les había mencionado para que este modo de juego reviva tienen que ocurrir muchas cosas y una de ellas es que haya alguna recompensa que te motive para que puedas jugarlo sabes que te den esos hexágonos a la hora de ganar que te den skins puedes armarte un pase de batalla sabes ahora que ya tenemos las skins un poquito más libres puedes armarte un pase de batalla y ir consiguiendo cosas que no le afecten al juego oficial vale pero pues wilcar ahora sí que no sé qué pensó al hacer ese modo de juego no hay por ningún lado información de cuándo va a volver de por qué lo han quitado hay gente preguntando que qué pasó pero pues sinceramente no hay respuesta amigos todos suponemos que fue removido porque pues no había suficiente cantidad de jugadores para mantener los servidores va otra cosa es el juego ya en sí yo siento que no lo hemos valorado como se debe porque se han ido mods bastante buenos pero también han llegado unos nuevos que están fenomenales amigos y verlos con el unreal engine 5 es algo que a lo mejor no nos imaginábamos nunca poder disfrutar y la verdad que está bastante padre mis amigos actualmente en este momento tenemos una cantidad de 12 mil 995 personas jugando en steam argazenden en todo el mundo la verdad es una cantidad muy muy pobre mis amigos si nos ponemos a ver los números de volved incluso son hasta más grandes a qué se deberá eso a los mods a que allá hay más posibilidad de tener mapas a la optimización la verdad que es una pregunta que yo me he estado haciendo mis amigos porque sinceramente no lo comprendo yo sí siento que ahora en dos semanas que salga de center va a pasar lo mismo que pasó con scorched o sea va a tener su pico máximo un par de días y va a comenzar a bajar de hecho si nos damos cuenta lo que fue la salida de scorchedar tuvo el pico máximo de 44 mil 964 personas va empezó a bajar pero cañones o se empezó a bajar horrible men nada la verdad que si este hay que empezar a plantearnos un plan b amigos porque se está viendo la situación dura y como se los dije yo en algún momento el tema este no es solamente de qué va a pasar cuando salga de center sino que vienen muchos mapas que pues no nos llaman la atención wilcard está trabajando para hacer los mapas y pues ni modo tenemos que esperar amigos ellos ya tienen su tiempo pues no medido sabes o sea ni siquiera saben cuándo pueda salir un próximo mapa pero por lo menos ya tienen una idea de más o menos cuánto tardan en reiniciar un mapa que pues a lo mejor no nos sorprende mucho lo que yo sí pienso que puede revivir un poco el juego es el nuevo dlc pero parece todavía vamos a tardar un poquito más amigos cuídense mucho nos vemos en el próximo vídeo no 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 no